Amigos, si miren nada más con quién me encuentro, con parte ya de la casa de Hermes Music Club y Hermes Music, el buen Kalimba. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mi hermano, muy emocionado. ¿Cómo te sientes de estar aquí en estos premios Elliot Award 2021? Feliz, feliz. Qué bueno que ya las cositas están regresando. Me da mucho gusto que también todo se mantiene con las normas de sanidad correctas, pero que estamos regresando a vivir. Eso está increíble. Eso es. ¿Y cómo va eso a tú en la onda de los escenarios, la música? Cuéntanos un poquito. Pues, tenemos planeado gira para el próximo año. Estamos en el tercer sencillo del disco 6PM. Han salido exclusivos, la quiero para mí. Y ahorita estamos promocionando un sencillo que se llama Bailar. Estamos ya unas semanitas de sacar el cuarto, así que chéquenlo en todas las plataformas. Y para terminando el primer trimestre del próximo año, arrancaremos con el Tour 6PM. Ya tenemos varias ciudades, pero las empezaremos a anunciar prontito. Oh, súper chido, amigos. Ya lo oyeron. Oiga, una preguntita. ¿Tú cómo andas en esa onda del TikTok, del Instagram, del YouTube? Ando bien. O sea, ando bien. Tengo buenos followers, tengo buenas cosas. Sigo sin entenderle. Pero al parecer, soy suficientemente baboso para entretener. Parece que digo las estupideces correctas. Entonces, me sigue buena banda, la paso divertido. Y creo que me perdí un poquito en el momento en el que intenté saber de qué se trataba. Y alguien me dijo, sé tú, eso hice y funcionó. Ok, pues bueno, amigo, mucho éxito. Y pues bueno, bienvenido a la alfombra amarilla de estos premios Elliot Aguartes 2021. Un gustazo. Gracias, continuamos. Chao.